Javi, ponte para eso, mano. Búscala. Tengo rato hablándote, y tú, nada, estás ahí, ahí, me dijeron el teléfono. Es una chama que me carga el loco, no me he parado volando. ¿Pero qué chama, mano? ¿Estás loco? Y tú dices que esta evita está pendiente de ti. Bueno, si tú la llegas conquistada, estás coronada, pero no creo. Mira, hablando del rey de Roma, mano. ¿La puedes saludar? Mi hermano, baby. Lo que rico se ve, yo de lo que ella quiere pa' que se llegue. Y se va como si nada porque sabe que, ella es la que controla, tiene la clave. Anda con una amiga, mejor tú sabes. Yo paro y todos los fines me tiene grave. Vigo pensando en ella y en hacer maldades. Paso muchas horas pensándote, paso muchas horas recordándote, son muchas las canciones que escucho en tu nombre. Como toco tu piel nadie lo sabe hacer. Paso muchas horas pensándote, paso muchas horas recordándote Son muchas las canciones que escucho en tu nombre Como toco tu piel nadie lo sabe hacer Nadie más, nadie más, que me lo haga como tú, como tú Es que eres tan fantástica, y aquí te sobra la actitud Menate así, mata como Nati, en todos lados gusta la bebita dura aquí Ella no es fácil, te lleva al éxtasis, tenerla es difícil Más ella está fácil, te sube una foto y el insta le estalla Manda a hacer su ropa pa' ese culo no estalla Esas movies no fallan, cuando quieren me guayan Ese culo me enloqueció, que rico lo hacemos los dos Editing todo lo nuestro, aprovechamos el momento y encendemos la habitación Paso muchas horas pensándote, paso muchas horas recordándote Son muchas las canciones que escucho en tu nombre Como toco tu piel nadie lo sabe hacer Paso muchas horas pensándote, paso muchas horas recordándote Son muchas las canciones que escucho en tu nombre Como toco tu piel nadie lo sabe hacer ¡Mano! 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 ¡Activate papi! ¡Despierta! ¡Mano! 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 ¡